el unboxing del tributo a la banda cubana sectarian vamos a hacer un unboxing del digipack y los pulóveres ok, ya, this is a, this is a boxing from a Cuban band named Santarín and there's a, there were many bands from Cuba, I mean like seven bands from Cuba they recorded their music as a tribute to this band because this band was really influential in the death metal cubana scene ok, now we're doing the unboxing, these are the digipacks, 100 digipacks and these are the t-shirts ok, these are like 40 t-shirts ok, so it's a limited quality so go to our website and order your copies ok, now we're doing the unboxing ok, pick all right ok, come here, come closer ok yeah 100 copies ok, 100 copies ok, and formato digipack ok ok primer plano ok ok primer plano primer plano ok primer plano onehundred copies o es cien copias ok so the ok ok so the so the okay so the okay Ok, 100 copias, es una cuantidad limitada, por lo que vayamos al sitio web, solo en www.escriptoriummagazine.com Vayamos al sitio web y encontrarás el álbum y el t-shirt. Ok, vamos a hacer el t-shirt. Pero primero vamos a aplicarlo. Este es el Digipipe, viene con una sola manga, aquí adentro están todos los créditos, lo que les decimos, acércate para que nos puedan ver, lo que les decimos es el librito. Aquí están las bandas que enteran, From the Grave, Mephisto, Hellgreen, Skulled, Dying Forest, el proyecto de la Mole, Butcher, Sex Bar Manipulation y Sectarium. Aquí están todos los créditos y toda la información de las canciones del Digipipe. Ok, so 7 cuban bands, Coloring, Sectarium. Ok, el nombre de Digipipe es el Grave of God, es un sectario secret. Ok, vamos a ver con el t-shirt. Ok, so para el t-shirt es un limitado de cantidad, ok. Ok, so it's going to be 10 pieces per size. So it's going to be 10 small, 10 medium, 10 large and 10 extra large, ok. Ok, para los pulóveres van a ser 40 pulóveres. 10 por cada talla, 10 por cada talla, 10 por talla, small, medium, large y extra large, ok. Así que hagan sus pedidos al sitio web de Cryptorium. So donde único se va a tener disponible esta merchandise, ok. Ok, así que es un poco de 10, 10 por cada talla, ok. Así que tenemos 10 por cada talla, 10 por cada talla, 10 por cada talla, 10 por cada talla, ok. Así que el sectario es el logo, el cubano y la información sobre las canciones de las canciones. So this is a small size. So it's a... Oh, disculpe, esto no es de hablar en inglés. So esta es la talla pequeña. So es para, para chicas también, ok. No, no, solo para, para chicos. Ya, acá está. Y la gente, la gente fan a bacon. We have people like bacon. So we have extra large, ok. So it's a... Ah... So everything is going to be on... On uh... Escriptorium Magazine website, ok. So I repeat the... EscriptoriumMagazine.com Uh, you go to the store, And then you're going to... You can have the... Digipack. And the shirts, ok. So, that's what we have for now. And stay tuned because we're coming from... We're coming with an episode about this band. So we're going to get all in our YouTube channel, ok. Ok. Manténgase conectados porque... O sea, esto es el unboxing del tributo a Sextarium, Pero vamos con dos capítulos. Eh... Próximamente, eh... Tributo a... A la banda Sextarium, Donde todos los integrantes de este... De este Digipack, Hablan un poco sobre el trabajo, Y también, Brinden eh... Tributo a... A esa gran banda de los noventa, Que fue Sextarium. Y de sorpresa también. Y también hay sorpresa, Hay una entrevista con... Con el fundador... De... Con los fundadores de... 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 De Sextarium. Y... Stay tuned. Motherfucker. Yeah. Don't say motherfucker. Oh, bueno. Hay que... Hay que incendiar. So, stay metal, guys. Ok. So, one more time. P.G.Packs and Shirts At ScrutoniumMagazine.com, ok. So, see you there. Stay metal. My Prosperonium Merciuuu. Space of Dead. Camional Sofen- Beacishment of the peace of dead. LoadئLA BBC Abogado Balboa, Ok, progaciaseste, Syri sciences biggest. Swinx. PTB. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!